bernal asegura que militares desertores planean una incursión violenta en venezuela el ejecutivo de maduro denunció que los más de 500 militares que ya reconocieron que más de 500 militares que han abandonado las filas del ejército de la fuerza armada nacional del faez en los últimos días para cruzar la frontera hacia colombia para unirse a las del presidente interino venezolano juan guaidó planea una incursión violenta al país con el apoyo de los estados unidos denunció y alertó al país de que el narcogobierno según él palabras de bernal el narcogobierno de iván duque cuando realmente es el narcogobierno de maduro pero dice textualmente aquí el animal de monte este que según según el el narcogobierno de iván duque con la excusa de estatus de refugiados y le otorgó a los mercenarios y traidores que huyeron el 23 de febrero usa el acnur en cúcuta para cubrir logística de alojamiento indicó en twitter el dirigente chavista fredi bernal este asesino fredi bernal que mató al ganadero en rubio el oficialista que fue designado por nicolás maduro con máxima autoridad como máxima autoridad en el estado táchira como suplente lady gómez se refirió así a las deserciones que comenzaron pasado en medio de las protestas antiguernamentales que saldaron más de 300 heridos este animal de monte señaló que el grupo de sector de desertores que según migración colombia ya está superando los 567 se encuentra liderado por el general retirado clíver alcalá un antiguo defensor del chavismo y supuesto falso positivo para deslegitimar la organización de las naciones unidas y su agencia de refugiados refugiados acnur según bernal ellos pretenden en los próximos días actuar con incursiones violentas a venezuela con armamento comprado por eeuu en europa del este según dice bernal bernal le pidió al acnur pronunciarse y hacer una revisión inmediata del uso que le está dando a los recursos de manutención a los soldados y a los militares que pasaron a colombia según ellos pues son agentes o son este mercenarios a los que no deberían darle ni un vaso de agua hay que aclarar que los agentes que han abandonado a venezuela lo hacen en acatamiento al llamado hecho por el jefe del parlamento y presidente interino de venezuela juan guaidó márquez quien como presidente interino aplicó una ley que se llama la ley de amnistía y los abraza si ellos quieren abandonar o desobedecer legalmente constitucionalmente vuelvo repito bajo la ley de amnistía e irse contra el narco gobierno no dirigido por nicolás maduro por dios dado cabello y freddy bernal otro de los narcotraficantes acusado y comprobado no entonces bueno el hombre está asustado la gente ha chorreada porque la cosa está que se le viene y a esto le faltan son horas no les puedo dar más detalles pero realmente el reloj está corriendo y le falta son horas mi gente linda le faltan son horas hasta ahí se las dejo un abrazo rompe costillas seguiremos escuchando más noticias como ésta de los chorreados del régimen un abrazo hay yo quisiera saber dónde se va a meter esta gente yo quisiera saber dónde se va a meter del si rodríguez el hermano el sobrino donde se irá a meter toda esta cuerda locos y locas y libarela fue donde tiras a meter dios cabello morcus en runo rizoya prepara el funeral papito déjelo pago porque ya tus hijos lo sacaste del país lo mandaste para para europa bueno a coger para coger cancha apaga apagar el funeral porque eso va a ser una una celebración tremenda bueno un abrazo rompe costillas para todos y mil bendiciones